... Buenas noches, tal como prometimos la semana pasada... ...seguimos con nuestros obradores tarifeños... ...esta semana le toca el turno a Pastelería Bernal... ...en la calzada... ...y nos iremos también a Batalla del Salado... ...y hablaremos con el amigo Miguel... ...y con Pastelería Las Delicias... ...comienza de compras por tarifa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y bueno, seguimos en la Pastelería Tarifeña... ...bajamos de la calle de la Luz... ...nos encontramos esta calle excéntrica también... ...Sancho IV el Bravo en la calzada... ...y nos encontramos en esta Pastelería también... ...con muchísima solera... ...y con el amigo Pepe Bernal... ...Pepe, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en Pastelería con este encanto... ...con este olorcito también que siempre nos invita a entrar... ...y bueno, desde aquí, aquí muchísimos años en esta Pastelería... ...aunque todo comenzó con una Pastelería que se llamó La Gaditana... ...cuéntanos un poco Pepe. Bueno, la historia de La Gaditana era que al principio... ...cuando mi abuelo, que mi abuela era de Cádiz... ...y mi abuelo era de Rota... ...entonces la Pastelería se llamaba La Gaditana... ...el que le cambió el nombre a Pastelería Bernal... ...fui yo cuando la reformé... ...lo mismo que ahora la ha reformado mi hijo... ...bueno pues... ...cuando yo empecé... ...me tocó a mí... ...y entonces, claro, yo veía más lógico que se llamase Bernal... ...porque todo el mundo decía La Pastelería de Bernal, ¿no?... ...Pastelería Bernal... ...y entonces por eso fue el motivo de quitarle... ...el letrero que muchas personas mayores de mi edad... ...eso pues recordarán... ...que tenía puesto La Gaditana... ...ese era el... Y desde el año 1971... ...estamos aquí... ...en el 71... No, perdón, en 1921, 21... ...exacto, exacto, exacto... ...se ha hecho... ...bueno, 100 años... ...hizo... ...ahora estamos en 106... ...eh... ...y nada... ...esperemos que... ...que ahora esté otro... ...otros 100 años más, ¿no?... ...aunque el testigo ahora lo tiene el niño... ...ha seguido en la familia... ...que esa era una de mis... ...principales obsesiones... ...cuando ya me tenía que jubilar... ...y bueno, y gracias a Dios... ...va muy bien... ...él la lleva muy bien... ...también como la llevaba yo, mejor... ...lo que pasa es que le ha dado un pequeño cambio, ¿no?... ...le ha tocado... ...estos tiempos... ...y claro, indiscutiblemente... ...está adaptada a los tiempos... ...actuales... ...aunque imitando... ...una pastelería antigua, ¿no?... ...y luego también... ...que eso ya otro día... ...que tengáis más tiempo... ...a ver si vais por el obrador... ...el obrador es... ...también precioso... ...muy moderno, muy bonito, muy grande... ...sí, porque tenemos que decir... ...que queríamos entrar en el obrador... ...pero, ¿lo habéis quitado de aquí de la pastelería?... ...el obrador ahora aquí no está... ...tenemos un pequeño obradorcito aquí detrás, ¿no?... ...donde hacemos cuatro cositas así... ...por ejemplo, de terminar... ...tartas que viene gente a comprar... ...de aquí del expositor, ¿no?... ...bueno, pues entonces se termina... ...o incluso muchas veces... ...a mi hijo le gusta que yo le termine las tartas... ...y cuando tengo ocasión... ...pues yo con muchísimo gusto, ¿no?... ...y encantado de terminársela... ...y de ayudarle en lo que pueda, ¿no?... ...y nada, y eso... ...pero claro, ya al hacer el hostal... ...tampoco ya podíamos tener el obrador aquí... ...porque no había sitio para todo... ...aparte de que él también... ...quería ya también modernizarlo... ...aunque lo teníamos muy bien, ¿no?... ...porque estaba muy bonito, muy bien... ...eh, él quería ya hacerlo a su gusto y hacerlo... ...y claro, aquí ya no podía hacerse, ¿no?... ...y fue el motivo, fue por lo que ya entonces lo pasó... ...allá arriba a la calle Navas de Tolosa... ...al lado de la perfumería Loa. Bueno, y Pepe Bernal, Pastelería Bernal... ...es famosa, ¿por qué dulcea? ...hombre, a nosotros en realidad lo que nos dio... ...el salto a la fama, digamos... ...fue los tocinos de cielo, ¿no?... ...los tocinos de cielo, que eso... ...indiscutiblemente tengo que decir que fue mi madre... ...la que en tiempos muy difíciles... ...pues hizo el milagro de la multiplicación... ...de los panes y los peces, ¿no?... ...y entonces, bueno, pues decía ella... ...no, no, yo tengo que sacar de donde se hacen dos... ...tengo que sacar dos y medio, tres... ...por eso es tan difícil sacar... ...la fórmula del tocino de cielo nuestro... ...porque esa no está escrita en ningún libro de repostería... ...porque, ya te digo, ¿no?... ...esa es la suavidad que tiene el tocino nuestro... ...y eso, pues bueno, es lo que le ha dado... ...esa fama y esa calidad... ...y bueno, eso fue, ya te digo, mi madre... ...y bueno, y gracias a Dios... ...pues por ahí ya empezó la gente a venir a Tarifa... ...a buscar los tocinos, ya les gustaban los pasteles... ...ya empezó también la historia del mundo de los coches... ...y de la vida más actual... ...y bueno, y así empezamos... ...y gracias a Dios, pues mira, todavía se mantiene... ...esa, a pesar de toda la crisis y de todo... ...gracias a Dios, pues... ...de la tradición, verdad, de venir a comerse... ...el tocino de cielo de Pepe... ...eh, Pepe, hay dulces que no se pierden, ¿no?... ...como por ejemplo el tocino de cielo... ...o el negrito, se siguen vendiendo... ...el negrito, los tranvías... ...eh, mira qué cara tiene los tranvías... ...porque claro, es que tú dices... ...está recién hecho, ¿no?... ...bueno, claro, como, como todos los... ...y claro, tú dices, viene aquí... ...y mira el mostrador y te, y te... ...y se te van los ojos, ¿no?... ...porque a mí particularmente... ...se me va a mí, contra más a una persona que... ...¿es dulcero, Pepe, o no?... ...yo, yo me tengo que comer mi pastelito... ...todos los días... ...jajaja... ...dicen que engorda... ...eh... ...pero hombre, las cosas engordan... ...si te excede, ¿no?... ...ahora, haciendo todas las cosas con moderación... ...no hay, nada se daño si lo hace con moderación... ...pero ahora si tú te comes... ...tres o cuatro pasteles todos los días... ...y eso, eso es como si te comes un... ...un pan con tocino, todos los días y cosas... ...que te hacen daño, ¿no?... ...pero bueno, tomándote tu pastelito... ...todos los días con, con tu cafelito... ...o para merendar, o para desayunar, ¿verdad?... ...eso es sano, hombre... ...yo digo como, yo digo como mi madre... ...que siempre dice, una vez, por una vez... ...pues por una vez, claro que sí... ...bueno pues Pepe, muchas gracias... ...que sigáis disfrutando de esta pastelería con encanto... ...de nada, muchas gracias a vosotros... ...por promocionar el comercio de tarifa... ...y porque todo esto es bueno, esto es bueno... ...porque la gente se entera de muchas cosas que no sabe... ...y es bonito de darle mérito a lo nuestro, ¿no?... ...es lo importante... ...claro que sí, pues lo dicho, que sigáis por muchos años... ...pues muchas gracias, ¿eh?... ...muchas gracias a vosotros... ...muchas gracias a vosotros... ...k forefrontos por la situación... ...ah, pues vas a ir conmigo con USDQF... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hace nuestro amigo Miguel desde Pastelería Las Delicias? Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es así, ¿verdad? Este olorcito que alimenta huele por toda esta avenida. ¿Y la gente viene buscando vuestros pasteles desde dónde? ¿Desde cuánto tiempo que llevas tú aquí? Yo entré a trabajar en la pastelería Bernal y entré a trabajar en el 73. Y entonces desde el 73 estoy siempre, no he cambiado de oficio, siempre haciendo pasteles. Y ya desde que me independicé en el 99, finales del 99, principios del 2000 y entonces ya creé mi propia pastelería. Claro, Miguel, de toda la vida trabajando con Pepe en la pastelería y decide pues eso, independizarse porque quiere crear su propia empresa, porque tiene familia que mantener, en fin. Que se lía un poco la manta en la cabeza y dice, ahí voy yo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A finales del año 1999 y hasta, desde entonces, hasta la fecha, el negocio, ¿qué tal, Miguel? El negocio, bien, ha estado una temporada muy bien, desde 2000 hasta el 2009, 2010, perfecta, perfectamente. Luego, tú sabes ya, la crisis que ha habido ha bajado algo, pero ahora parece que se está, por lo menos, remontando, no mucha alegría, pero por lo menos remontando algo más. No es la fecha esa, esa de 2010, 2012, 2014, ya se está algo remontando. Bueno, pues aquí tienen ustedes a Miguel, 42 años de pastelero, ¿eh? 42 años de pastelero, una vida muy sacrificada, Miguel, nos has contado. Hay que se amusa ahora trabajando y te tiene que gustar la pastelería, que muchas veces mi mujer y mi hija me dicen que, ¿por qué he hecho tanta hora aquí? Pero es que hay que echarla, es que o lo hace o no puede depender de legal en la gente. Entonces, tienes que hacerlo tú para saber que va todo como tú quieres que salga. Pues ya ven ustedes, con 42 años metidos en todo este mundo de los pasteles y del dulce, pues Miguel tiene muchísimas experiencias. Como pasteles. Como pasteles también, no eres diabético ni nada de eso, ¿no? Porque la cosa ha cambiado mucho, Miguel, ahora hacemos pasteles para diabéticos. Sí, igual ahora se hace pasteles para muchos, pasteles de siriaco, pasteles de diabéticos, pasteles dietéticos, pasteles con otro tipo de pasteles. Que algunos pasteles lo hacen mi mujer, ¿eh? Que yo hago más los pasteles tradicionales y los pasteles normales de toda la vida. Es como tu hijo un poco, ¿no? Tu hijo, el chico... Mi hijo, el chico, José Enrique, que es el más pequeño y tiene una pastelería-cafetería en Sevilla. Se ha dedicado también que ojalá estuviera aquí y él se hiciera cargo de esto. Pero las cosas de la vida se fue a Sevilla, cuando estaban los hermanos allí y él ya se quedó en Sevilla y ya montó su propia pastelería-cafetería. Miguel es que tiene una familia de artistas, ¿eh? Los niños son unos artistas y la familia es una artista toda. El único que trabaja el padre. El único, bueno, pero también es un artista, en lo suyo. Miguel, ¿hay dulces que han desaparecido o que están desapareciendo? Como por ejemplo... Hay... ¿El negrito? No, el negrito sigue manteniéndose, hay pasteles que siempre se mantienen. Y hay algunos que llevan 80, 90 años perfectamente, como la Fiscotela, como el típico tranvía, que no es un tranvía, es la Miloja. Pero aquí se le llama tranvía porque antes era muy grande y entonces la gente decía, para eso es un tranvía. Pero en realidad el nombre suyo es Miloja. Y ahora, pues eso se mantiene. Pero hay pasteles que están bajando de venta y están subiendo otro tipo, porque la gente van cambiando de gusto. No es porque se venda más o se venda menos. Es la gente que no quiere engordar. Ahora ya no se vende más los pasteles que tenga azúcar, que tenga cosas que lo vean. Entonces quiere la gente cuidarse más. Vamos, ni que los pasteles engordaran, vamos, ¿quién ha dicho eso, por Dios? El que menos engorda es el merengue. Mucha gente dice, no, no, yo merengue no. Bueno, pues es el que menos engorda, porque es lo único que lleva clara y azúcar. Y claro, pero cuando hacen una cantidad de merengue, la cantidad de azúcar es mínima. Y lleva mucho más clara que azúcar. Anda, pues ya lo saben ustedes también. El pastel que menos engorda, el que más engorda, el tocino de cielo. Ay, por Dios, es que lo tiene aquí, porque está ahora mismo emplatando ahí. Pero es por lo que lleva de ingrediente. Pero el que menos engorda, el merengue. Miguel, pero la milhoja, pero y el tocino también se vende tela. No, no, el tocino también es el rey. Además, el tocino lleva un montón de... Y es un tocino de cielo que en realidad no es un tocino de cielo. Porque el tocino de cielo es mucho más duro, mucho más espeso. Pero tampoco es un flan, es una mezcla entre tocino de cielo y flan. Y eso lo sacó Juana, la madre de Pepe. Que yo la aprecio mucho, mucho, de verdad. La apreciamos. Ya veis, muchos años trabajando con él. Conviviendo con aquella familia. Muy bien. Nos tenemos que ir. Miguel, hemos venido aquí a ver cómo baila Miguel. Y ya lo hemos visto cómo hace sus dulces. Aunque ahora vas a hacernos una cosita para terminar, ¿verdad? Vas a hacer una... La bicotela. La bicotela. Bueno, pues nos quedamos viendo cómo lo hace. Y ya saben ustedes, en Batalla del Salado, en Cafetería Pastelería Las Delicias, con el amigo Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. Y por muchos años que te veamos aquí. Ya no me tenga mucho tiempo. Que se quiere jubilar, hombre. Que quiere disfrutar de la vida un poquito también, ¿verdad? Es una vida muy sacrificada. Muchas gracias, Miguel. Venga, de nada. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.